En una sociedad oprimida, cuando las condiciones objetivas maduran, la conciencia nace, la organización surge y la revolución se produce. Viva la revolución de las conciencias, viva la cuarta transformación. Pueblo de Quintana Roo, no alcanzan 209 años para evocar nuestra mexicanidad. José Martí en las ruinas indias nos describe muy finamente nuestra esencia. Martí nos describe como la patria de los hombres aislados y sencillos, desnudos como acabados de nacer, donde es más solo el bosque y el hombre que piensa más en las maravillas del mundo. La patria donde sus obras no se parecen a las de los demás pueblos, sino como se parece un hombre a otro, una raza artística, inteligente y limpia. Ha querido la historia dotarnos de una genuina expresión, de una aturdida y convulsa creación mágico-religiosa y una civilidad parida por la aculturación a fuerza de látigo y sangre, con el paso firme de nuestros ideales brotados de sus mejores hijos. Mientras en España, Carlos IV abdicaba a favor de su hijo Fernando II y ambos atemorizados por la reacción del pueblo español, regalaban la España a favor de Napoleón Bonaparte, en la naciente patria mexicana, sería un cura, un humilde pero patriota clérigo, quien tomó en sus manos no la cruz, sino el estandarte y la Virgen de Guadalupe para convertirlos en bandera de guerra, mostrando su virilidad y despertando el independentismo americano. No dudó e hizo sonar las campanas del recinto a las cinco de la mañana para que fuera la sorpresa de los fieles al verle portando el estandarte y la Virgen de Guadalupe, lo que probaría de qué estamos hechos los hombres mexicanos. Su grito no fue solamente, viva la Virgen de Guadalupe, viva la libertad y mueran los gachupines, sino que indignado por la traición a tan sagrada causa y presa de las circunstancias, dijo como buen mexicano, señores, somos perdidos, no hay remedio que ir a coger gachupines. Así somos los mexicanos, no andamos con adornos de verbo, sino hacemos del verbo la acción. Todo el pueblo se le unió sin preparación militar, como armas, el arco y la flecha, las lanzas, las ondas y los machetes mellarían la explosión de los fusiles gallegos y sólo se escucharía el grito de dolores, ahora expandido en la voz de cada mexicano, clamando por su libertad. Miguel Hidalgo mezcla de clérigo y liberal, iluminista sí, traidor nunca, mexicano sí, asesino jamás. Cuenta la historia que se detuvo a pensar cuando el éxito estaba a su alcance para entrar a la Ciudad de México. En su frente de paliacates, la independencia y el estandarte de la Virgen de Guadalupe casi podía rozar con sus dedos la empuñadura de la libertad. Una patria expectante para todos los mexicanos y su verbo era la lanza de la victoria. El costo era elevado, la muerte y el rencor, el estallamiento popular era excesivamente convulso y el indio por la historia de explotación cobraría venganza. La sed de tierras y libertades tenía un alto costo. Retiró sus tropas y fue el principio del fin, pero nunca cayó su grito de dolores. Nunca antes en la historia de América la sorpresa o de la acción fue también capitalizada. Sólo la independencia hace a los hombres firmes como las raíces de los aguahuetes que se detienen a ver el paso a la historia como longevos y genuinos testigos. Así nació la ruptura ideológica. Hidalgo nos enseñó a pensar. Hidalgo es el padre intelectual de todos los mexicanos y de él nace el ejemplo de la perseverancia y la humildad mexicana. Todavía aquellos ineptos pretendieron encerrar su cabeza entre jaulas en la alóndiga de las granaditas y olvidaron que las ideas no caben entre balaustres. Las ideas de Hidalgo y de Morelos se esparcieron por estos dos siglos y se anclaron en nuestras amígdalas y se sembraron en el corazón de todos los mexicanos. La grandeza de México es natural. No es cautiva como el quetzal que muere al perder su libertad o cuando se quiebra su plumaje de cola. Esos son México y Quintana Roo de esta ave, sus dos alas. ¡Pueblo de Quintana Roo! ¡Qué patria engendra hijos que se abrazan a su lábaro patrio para llenar el vacío del heroísmo! ¡Qué patria en el mundo tiene porras populares! ¡Qué otra bella tierra tiene voz de guitarra mía al despertar la mañana para cantar su alegría a la tierra mexicana! ¡Qué otro suelo en el hemisferio se implora de muertos que fingen estar dormidos para que los traigan aquí! ¡Sólo conozco una tierra cargada de volcanes y flores que son como talismanes del amor de mis amores! ¡Mi querido México! ¡Por eso, mi patria hermosa! ¡Que me entierren en la sierra al pie de los maguellales y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres, cabales, como dice el cantor mexicano! Hidalgo murió con la mano en el pecho, con tres balas a través del estómago, pero ni una sola bala cobarde pudo romper las falanges del patriotismo, ni una sola bala pudo acallar su voz. ¡Sólo un mexicano pide morir de pie, no de espaldas, no con los ojos tapados como cobardes, sino de cara a la patria! ¡Así morimos los mexicanos con un grito de dolores! ¡Así desearía morir un patriota mexicano! ¡Mexicanos todos al pie del cañón! ¡Que retiemble nuestra tierra al sonoro rugir del cañón! ¡Que nuestro grito se expanda por sobre estas paredes, siempre firmes! ¡Siempre patriotas! ¡Siempre hidalguenses! ¡Siempre quintanarroenses! ¡Siempre con el espíritu guerrero de Andrés Quintana Roo y Leona Vicario! ¡En el corazón de nuestra fortaleza rebelde, vivirán siempre los héroes que nos dieron patria! ¡En la revolución de la independencia! ¡En la revolución mexicana! ¡Y ahora que es nuestra hora! ¡En la revolución de las conciencias de la cuarta transformación! ¡Encabezada dignamente por nuestro presidente constitucional de todos los mexicanos! ¡Andrés Manuel López Obrador! ¡Quiero hacer una denuncia! ¡El gobernador Carlos Manuel Joaquín González ha amenazado a compañeros si no lograban el propósito de imponer las comisiones que el día de hoy se han impuesto! ¡Viva Quintana Roo! ¡Viva México! ¡Viva los héroes que nos dieron patria con el pueblo hasta la victoria!